Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de noticias LPG desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más relevantes ocurridas en las últimas horas de este lunes. Inicio de semana. Comenzamos. Según una investigación del periódico digital El Faro, Rogelio Rivas fue destituido como ministro de Justicia y Seguridad Pública por supuestamente aspirar a la candidatura presidencial por el partido Nuevas Ideas y utilizar fondos para financiar su campaña electoral, la cual se realizaría en el 2024. Sin brindar ningún detalle de la salida de Rivas, el presidente Bukele anunció el nombramiento de Gustavo Villatoro como nuevo titular de la cartera de seguridad del pasado 26 de marzo. En el texto, El Faro consigna que un informe del Organismo de Inteligencia del Estado, OIE, asegura que la preparación de un plan político y la utilización de recursos públicos fue el principal argumento para la destitución de Rivas. Mientras tanto, continúan las críticas desde Estados Unidos hacia el gobierno de Bukele. Como política equivocada y errada, calificó la posición del gobierno de Bukele ante Estados Unidos la excongresista demócrata Anasol Gutiérrez. El no reunirse con el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, es una de las razones de las críticas de la excongresista. Aseguró que esta situación hace más difícil que se resuelvan los problemas entre ambas naciones. El tema de la migración ha incrementado la fricción entre El Salvador y Estados Unidos en lugar de encontrar soluciones que beneficien a los dos países, dijo la excongresista Gutiérrez. Autoridades de centros penales anunciaron que los privados de libertad de los tres centros penitenciarios que cerraron sus puertas la semana pasada fueron llevados al Centro Penal Esperanza, mejor conocido como Mariona. Los reos fueron trasladados luego de que Bukele anunciara el cierre de los centros penales de Sonsonato, Metapan y La Unión. Las autoridades de seguridad anunciaron que fueron menos de 600 reos, pero no detallaron si entre ellos se encuentran únicamente miembros de pandillas o reos comunes. La prensa gráfica publicó en febrero de este año los traslados masivos de reos hacia Mariona. Sin embargo, entonces, las autoridades no dieron postura oficial al respecto. Y once meses de impago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios de El Salvador, Fodes, continúan generando efectos negativos en algunas alcaldías de El Salvador. Por ejemplo, 180 alcaldías a nivel nacional deben salarios a sus empleados. Además, el impago del Fodes también ha vulnerado derechos esenciales a los ciudadanos. Un claro ejemplo de ello es el municipio de Huayúa, en Sonsonate, donde varios niños no han podido acceder al derecho a la identidad, ya que la alcaldía está en quiebra y se han suspendido los servicios. 220 millones de dólares a deuda el gobierno de Bukele a las alcaldías, pero ha pagado 180 millones de dólares de deudas que éstas tenían con los bancos. Con gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que el COVID-19 aún se encuentra acechando a nuestras familias, por lo que es importante seguir acatando todas las medidas sanitarias. Regreso mañana para compartirles más información. ¡Gracias!